Muchas son las necesidades que padecen quienes residen en la comunidad de Cuesta Blanca de esta ciudad, de acuerdo con las declaraciones ofrecidas por el dirigente comunitario Pedro Jacobo Enríquez. Mira aquí hay terminación de asfalto, aceras y contenedores, electrificación, que tú puedes ver aquí como está todavía en el sector de Altagracia, que todavía esto no está electrificado. Hay una parte que han puesto algunos triples, pero faltan potes de luz y faltan triples también para la electrificación, también cañada, que ya hay una cañada que está aprobada por ahí, también las hemos llamado al síndico para que inmediatamente ya comiencen a trabajar con lo que son las obras de presupuesto participativo. Por estas razones reafirman su apoyo y participación en la paralización holgaria municipal de 24 horas convocada para el próximo 24 del mes en curso. Nosotros estamos firmes con el movimiento OEGARIO al 24 de abril, que es municipal, y que se entienda que hemos siempre estado llamando a un diálogo. Es verdad, ya nos hemos reunido con las autoridades una treves y ya ellos han estado prometiendo algunas obras, donde el colectivo va a valorar esa parte, donde pueda ser que haya alguna asamblea, donde se va a evaluar lo que ellos están ofreciendo, y luego nosotros ahí es que vamos a valorar como colectivo, asamblea de sectores, porque tampoco nosotros no podemos, si se va a levantar un movimiento OEGARIO, no hace celosa a la población y a la prensa, para que el pueblo sepa por qué se levantó un movimiento OEGARIO. Pero el movimiento OEGARIO, para que se sepa, queda claro que el movimiento sigue y va con fuerza. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.